La Segunda Guerra Mundial fue un momento de la historia que marcó a la oposidad para siempre. Los tambores de la guerra retumbaron en cada rincón del planeta. No fue solo un conflicto armado, fue una lucha por la libertad, la resistencia ante la opresión y la valentía de aquellos que se enfrentaron al mal en su forma más pura. Desde los campos de batalla hasta los hogares enclinas, esta guerra dejó una herida profunda en la historia, pero también demostró la fuerza indomable del espíritu. Adéntrate con nosotros en este relato de coraje, sacrificio y esperanza en medio de la oscuridad. Prepárate para revivir en cada uno de los capítulos de esta serie las crónicas más impactantes de esta época con imágenes que te dejarán sin alguien. Nazismo y un mundo en Llamas La Segunda Guerra Mundial Esta guerra comenzó específicamente el 1 de septiembre del año 1939, cuando Alemania invadió a Polonia. Duró seis años y un día. Se desarrolló en numerosos frentes, pero se destacan los de Europa del Este y el Pacífico. Además, fue en este conflicto bélico cuando se empezaron a usar armas de destrucción masiva, por lo que sus víctimas se contaron por millones. Pero, ¿cuáles fueron las causas principales para que estallara una Segunda Guerra Mundial? Luego de la Primera Guerra Mundial, se desarrollaron una serie de complejos factores alrededor del mundo. En Europa ascendieron regímenes totalitarios, en Alemania el nazismo y en Italia el fascismo. La crisis económica mundial de la década de 1930 agravó las tensiones y alimentó el descontento social entre los países. Los fracasos de diplomacia y política de apaciguamiento por parte de las potencias internacionales no lograron contener las ambiciones expansionistas y agresivas de los regímenes deligerantes. Estos y otros factores convergieron en un cóctel explosivo que finalmente desencadenó en un conflicto armado a escala global. Sin embargo, es el Tratado de Versalles uno de los grandes culpables de todo este descontento, pues en él se imponían duras condiciones a Alemania y generó resentimiento. Para entender este tratado como el gran culpable, tenemos que trasladarnos al 28 de junio de 1919, día en que fue firmado. Este tratado se creó para ponerle fin a la Primera Guerra Mundial y más de 50 países estuvieron de acuerdo con las condiciones que éste asignaba. Impuso circunstancias extremadamente duras a Alemania y a sus aliados. Culpaba exclusivamente a Alemania por el conflicto y les exigía enormes reparaciones económicas y territoriales. Las condiciones incluían la pérdida de territorios, desarme militar, fuertes limitaciones monetarias y la imposición de la responsabilidad total por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Uno de los puntos más famosos del tratado fue la creación de una comisión de compensaciones para determinar exactamente la cantidad que Alemania debería pagar. Además, otros países como Italia y Japón también se vieron insatisfechos con las disposiciones del tratado y sintieron que no se les había dado el reconocimiento y los beneficios que buscaban. Sin embargo, para los aliados, la Tercera República Francesa, el Reino Unido y los Estados Unidos, así como sus compañeros durante la guerra, este tratado era favorable. Si Alemania no aceptaba el convenio, se iniciarían hostilidades. Por lo tanto, el gobierno alemán consideró el Tratado de Versalles como un dictado impuesto a la fuerza sin mecanismo de consulta o participación. El tratado también estableció la creación de la Sociedad de Naciones por iniciativa del presidente de los Estados Unidos. La Sociedad de Naciones pretendía arbitrar en las disputas internacionales y evitar futuras guerras. Sin embargo, se vetó el ingreso a Alemania y a la Rusia bolchevique, ocasionando más tensión entre los países. La molestia de la población alemana por este tratado permitió la ascensión de un régimen totalitario como el nazismo. Los nazis utilizaron el Tratado de Versalles como un símbolo poderoso para movilizar a la población alemana y promover su agenda política. Presentaron al tratado como una gran injusticia impuesta a Alemania por las potencias aliadas al finalizar la Primera Guerra Mundial. Utilizaron la propaganda y la retórica hábilmente para venganizar a los enemigos de Alemania y presentarse como los salvadores de la nación. Además, la narrativa de puñalada por la espalda que culpaba a los políticos y líderes alemanes, especialmente a los judíos y a los comunistas, de traicionar a Alemania al firmar el tratado, fue ampliamente difundida por los nazis para desacreditar a sus opositores y consolidar su poder. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nombrado coloquialmente como Partido Nazi, fue ganando poder en la población gracias a sus tácticas de manipulación. Este fue un partido político alemán fundado en 1920 después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Cuando Adolf Hitler llegó al Partido Nazi, logró influir aún más en la población, principalmente debido a la habilidad retórica y carisma que tenía para comunicar sus ideas nacionalistas y racistas, así como promesas de restaurar la grandeza de Alemania. Aprovechó el descontento de la población por las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles y la crisis económica, presentando al partido como la solución a los problemas del país y señalando a los judíos como los responsables de los males de Alemania. Además, supo aprovechar la propaganda y las técnicas de manipulación de masas para difundir su mensaje de odio y supremacía de la raza aria, ganando adeptos y consolidando su poder. Es así como en 1933, Hitler es nombrado canciller, convirtiéndose en el jefe del gobierno alemán y aprovechó su poder político para convertir a Alemania en una dictadura con un solo partido. Él consiguió apoyo del ejército y en 1934 se proclamó Führer. Todo el personal militar y público le hicieron un juramento de lealtad. Alemania había entrado en una nueva época ahora con Hitler completamente al mando de la nación. Lo primero que hizo Hitler al asumir el poder fue abandonar la sociedad de las naciones y con esto logró demostrar su rechazo en el ámbito internacional, ya que su política consistía en unir el gran Reich alemán y conquistar todos los territorios de Alemania que había perdido por el Tratado de Versalles. Incrementó el ejército y empezó a trasgredir muchas de las cláusulas impuestas en el Tratado. Asimismo, Hitler empezó a tener colaboraciones políticas fuertes que le ayudaron a incrementar su influencia para dar comienzo a una guerra. Entre estas colaboraciones se destacan el vínculo con Mussolini derivado en el Pacto de Acero, una alianza militar y política entre la Alemania nazi y la Italia fascista, comprometiéndose cada uno a ayudar al otro en caso de guerra con otra potencia y prometiendo que ninguno buscaría una paz o un armisticio por separado. Japón también firmó una Alemania en el Pacto Anticominter, en el que ambas potencias prometían poner todos sus medios para defenderse del avance de la ideología de la Internacional Comunista dirigida por el Partido Soviético URSS y el Pacto Secreto entre Alemania y la URSS, un acuerdo en donde los dos países se repartían Polonia. Fue así como Hitler fue desarrollando una amplia red política de influencia y control. Firmaba pactos con países e incrementaba su fuerza militar para empezar a conquistar territorios. Antes de invadir a Polonia, hizo su primera táctica de agresión y expansión territorial. De 11 al 13 de marzo de 1938, al régimen nazi se anexó a Austria, violando el Tratado de Versalles por completo. Ya que una de las cláusulas de este tratado prohibía la unificación de estos territorios. Esta invasión fue conocida como la Anschluss, una palabra alemana que significa conexión o unión. Los planes de Hitler eran reunir a todos los alemanes dentro de un imperio alemán nazi y adquirir Liebesraum, el espacio vital en Europa Oriental. El concepto de espacio vital Liebesraum en alemán fue una idea central de la ideología expansionista nazi. Según esta doctrina, los alemanes necesitaban adquirir más territorio en Europa Oriental para garantizar su supervivencia y prosperidad. Los líderes nazis argumentaban que Alemania estaba superpoblada y carecía de recursos naturales suficiente para mantener su crecimiento demográfico y económico. Esta ideología del espacio vital sirvió como justificación para la agresión militar nazi y la anexión de territorios durante la Segunda Guerra Mundial. Además, se utilizó para justificar crímenes de guerra, como la deportación y el exterminio de poblaciones consideradas inferiores o no alemanas en los territorios ocupados. Además, había simpatías en algunos círculos políticos y entre la población de Austria para unirse a Alemania, lo que contribuyó a una falta de oposición significativa. Algunas potencias expresaron preocupación o condena por la anexión, pero en general no tomaron medidas concretas para detenerla. Esto envió un mensaje a Hitler de que podía continuar con sus acciones expansionistas con relativa impunidad. Esta ideología del espacio vital también llevó a Hitler exigir la incorporación de los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada por una población mayoritariamente alemana. Checoslovaquia rechazó las demandas y se intensificaron las tensiones en Europa central. Se necesitó establecer una agenda política de conversaciones y buscar una solución diplomática para la crisis de los Sudetes. Por lo cual, el 30 de septiembre de 1938, en la conferencia de Múnich, se acuerda ceder los Sudetes a Alemania. Sin la participación de Checoslovaquia, Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania participan en las negociaciones. Se estableció que la región sería transferida a Alemania el 10 de octubre. La reacción de las potencias europeas fue en gran medida pasiva o en algunos casos complaciente. El Reino Unido y Francia optaron por no tomar medidas significativas para detener la anexión de Austria o los Sudetes. Esto se debió en parte a la política de apaciguamiento, que consistía en ceder ante las demandas de Hitler para evitar un conflicto armado. Los principales líderes detrás de la política de apaciguamiento fueron el primer ministro británico Neville Chamberlain y el primer ministro francés Édouard Daradier. El Anschluss y la toma de los Sudetes fortaleció aún más la posición de Alemania en Europa y fue un precursor importante para la posterior expansión y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, Hitler estaba más cerca de obtener la invasión que más esperaba. Polonia Después de que Alemania invadió Austria y luego los Sudetes, el Reino Unido y Francia se dieron cuenta de que necesitaban hacer algo para evitar que Hitler siguiera invadiendo más países. Decidieron que tenían que tomar una posición fuerte para detenerlo. En 1939, el Reino Unido y Francia firmaron un tratado con Polonia. Este tratado se llamaba Pacto de Garantía Polaco-Británico y Franco-Polaco. Básicamente, lo que decía era que si Alemania atacaba a Polonia, el Reino Unido y Francia entrarían en guerra para ayudar a Polonia a defenderse. Este tratado fue una muestra de solidaridad entre el Reino Unido y Francia a Polonia. Les mostró a Hitler que no podrían simplemente invadir otros países sin enfrentar la oposición de otras naciones poderosas en Europa. Sin embargo, Hitler ignoró el tratado y continuó con sus planes de invasión, lo que finalmente llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania atacó a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, este episodio es solo un capítulo en la compleja narrativa de la guerra más grande de la historia humana. Queda aún mucho más por explorar y comprender sobre sus causas, consecuencias y legado, lo que nos lleva a profundizar en detalles y las implicaciones más allá de los eventos aparentemente aislados. No te pierdas el próximo capítulo donde nos adentramos en los siguientes planes de Hitler.